¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, muy buenos días para todos y todas. Es un placer seguir compartiendo cada momento de este encuentro por Colombia, por la paz, por los derechos humanos y defendiendo a quienes nos defienden. Esta va a ser la mesa número cuatro. Y quien les va a moderar es Víctor Daniel, un refugiado del programa asturiano también, Luciano Romero. Agradecido inmensamente con Asturias, con su población, con sus gentes, pero también aquí demostrando que seguimos amando a Colombia. En este caso, le voy a hacer la invitación a cada una de las personas que voy a llamar grandes líderes y lideresas de Colombia, defensoras y defensores de derechos humanos. Inicialmente vamos a contar con dos vídeos, en los cuales está el señor Ricardo Reinaldo, presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. También vamos a contar con el señor Rubiel Vargas, del Comité Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos. Le hago la invitación a Yuri Neira Salamanca, padre de Nicolás Neira, asesinado por la policía en la ciudad de Bogotá, luchando por los derechos humanos y por sus derechos, campaña contra la brutalidad policial y también integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, en el cual también soy integrante y, por supuesto, un crimen de Estado es aquellos que el gobierno nacional es cómplice, directo o por omisiones de cada uno de ellos y de sus entidades gubernamentales. El señor Ricardo Méndez Patiño, por favor, activista de derechos humanos, docente, hace parte de la Fundación Puertas Abiertas, líder de la primera línea, en la protesta después del 28 de abril en Colombia, exigiendo nuestros derechos y también conocido como el profe. Y a la lideresa, Claudia Flores Sepúlveda, directora del Seminario Voz, por favor. Y un aplauso para ellos y ellas. Inicialmente vamos a contar con la reproducción de dos vídeos de los integrantes del comité, del presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y posteriormente vamos a contar con el vídeo del señor Rubiel Vargas. Luego, cada una de las personas que están aquí van a tener una intervención y van a tener un tiempo estimado máximo de 10 minutos, en el cual yo les voy a avisar tres minutos antes y un minuto antes como para que le demos una dinámica y posteriormente con las preguntas que es lo que esperamos que desde la parte de los medios de redes sociales y los que estamos aquí presentes, se generan las preguntas, las consultas y ahí se van a tener un tiempo estimado y totalmente abierto para cada uno de ustedes, por favor. Entonces, iniciamos con el vídeo del señor Reinaldo, presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, por favor. Luego de la firma de los acuerdos entre la FARC y el gobierno, urge insistir en la paz completa. Esa paz completa requiere retomar los diálogos con todos los sectores armados, con el Ejército de Liberación Nacional, con la disidencia de las FARC, con el EPL y exige buscar una salida de sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares. Es la única vía para que cese la histórica violencia que ha azotado al país y ha afectado principalmente a la población civil. Es necesario entonces reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y tomar la agenda que esta organización había pactado con el gobierno. El ELN ha manifestado su voluntad de reanudar esos diálogos sin imposiciones, sino que sea el diálogo el que marque el desarrollo del proceso. El gobierno, por su parte, una vez roto los diálogos, se negó a reinstalar la mesa. Pero en el marco de las Jornadas Nacionales de Protesta, con el apoyo de la ONU y la Iglesia, propició encuentros con voceros de esa organización. No obstante, el Ejército de Liberación Nacional ha considerado que al gobierno le ha faltado real voluntad política para reanudar esos diálogos. Lo cierto es que el gobierno de Duque no se ha comprometido seriamente con los acuerdos de paz firmados con las FARC, y por el contrario ha impulsado políticas que se oponen a esos acuerdos. Los acuerdos de paz han sido incumplidos de manera sistemática y el gobierno ha mostrado una evidente ausencia de voluntad política para su implementación. Los puntos que ofrecen algún avance son el 3 y el 6, relacionados con la dejación de las armas y la reincorporación. No obstante, hay un déficit importante con el cumplimiento de apoyo a los proyectos productivos. Y de otro lado, ya estamos prácticamente por los 300 excombatientes asesinados sin que el gobierno ponga freno a ese exterminio de quienes se comprometieron con el proceso de paz. Además, más de 1.240 líderes y lideresas sociales han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Definitivamente, no hay garantías para la dirigencia social. El asesinato, el desplazamiento forzado y la cárcel han sido la respuesta del gobierno frente al reclamo social. En relación al punto de las víctimas, el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición sigue sufriendo ataques. La JEP, la Justicia Especial para la Paz, ha recibido ataques del propio presidente de la República y el partido y gobierno insiste en su disolución. Con la reciente visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, pese a que el fiscal decidió cerrar el examen preliminar sobre Colombia, el gobierno quedó comprometido a apoyar la Justicia Especial para la Paz. Resulta poco probable que cumpla con este compromiso, por lo que es necesario el monitoreo internacional. En relación al punto 4 y 1, estos han sido los menos desarrollados del acuerdo y el gobierno sigue priorizando un enfoque de guerra para combatir el tema de las drogas. Insiste en priorizar la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. No desiste de su plan de acudir de nuevo a las aspersiones aéreas y poco esfuerzo en impulsar la sustitución voluntaria como lo disponen los acuerdos. En el punto 1 sobre la reforma rural es el más atrasado, siendo que el tema de la concentración de tierras es una de las causas estructurales de la violencia en Colombia. No hay avances significativos en la restitución de tierras ni en relación al fondo de tierras y su respectiva distribución a campesinos sin ella, así como tampoco hay mayores avances en relación a la formalización de la propiedad de aquellas tierras en manos de los campesinos. En el punto 2 se hizo el Estatuto de Oposición, pero no hay avances en relación con la Ley de Participación Ciudadana y la Reforma Política. Sin embargo, una de las consecuencias de facto del Acuerdo de Paz es que motivó de hecho la participación y la movilización social. Los estallidos sociales recientes son la muestra palpable de ello. La agenda social y el cumplimiento de los acuerdos requieren un gobierno comprometido con la paz y la democracia, superar esa etapa de gobierno uribista abiertamente contrario al proceso de paz. Por eso las próximas elecciones del año 2022 adquieren una vital importancia para superar el ciclo de violencia y de exclusión política, económica y social que tiene al país como uno de los más inequitativos del mundo y en el que más líderes sociales, defensores de derechos humanos y el ambiente se asesinan en el mundo. El compañero que acaba de enviarnos su vídeo es el compañero Reinaldo Villalba del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. El siguiente es el compañero Rubiel Vargas del Comité Permanente de Derechos Humanos, CPDH. Desde el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, queremos saludar el Encuentro Internacional por la Paz en Colombia que se está desarrollando en Asturias. En Colombia se siguen violando sistemáticamente los derechos humanos. Van más de mil homicidios de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, de reclamantes de tierras. A los excombatientes de la FARC les han asesinado más de 289 hombres que siguen luchando por la paz. Todos estos hechos que en el Acuerdo de Paz quedó en la creación de una unidad especial de investigación dentro de la Fiscalía General de la Nación. Este espacio de la Unidad Especial de Investigación al momento tiene solamente 122 funcionarios que no da abasto para hacer las investigaciones y poder dar con los perpetradores de todos estos hechos victimizantes contra los defensores de derechos humanos y contra los firmantes de paz. Es por ello que hacemos un llamado que hay que fortalecer esta unidad especial de investigación que fue creada para desmantelar grupos sucesores del paramilitarismo que en Colombia siguen con presencia estos grupos paramilitares en varias regiones del país. Hacemos un llamado igualmente en abrir una fase exploratoria con el ELN poder dialogar un proceso de paz con este grupo insurgente aunque el gobierno sigue con posturas negacionistas en Colombia ya desde la Fiscalía General de la Nación quedó abolido el delito de rebelión aunque existe en el Código Penal las imputaciones que se hacen a los líderes sociales a las personas capturadas que las relacionan con grupos armados les imputan el delito de concierto para delinquir esto significa que en Colombia de facto han abolido el delito de rebelión desde el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH queremos saludar el Encuentro Internacional por la Paz en Colombia que se está desarrollando en Asturias en Colombia se siguen violando sistemáticamente los derechos humanos van más de mil homicidios de líderes lideresas defensor y defensoras de derechos humanos de reclamantes de tierras a los excombatientes de la FARC les han asesinado más de 289 hombres que siguen luchando por la paz todos estos hechos que en el acuerdo de paz quedó en la creación de una unidad especial de investigación dentro de la Fiscalía General de la Nación este espacio de la unidad especial de investigación al momento tiene solamente 122 funcionarios que no da abasto para hacer las investigaciones y poder dar con los perpetradores de todos estos hechos victimizantes contra los defensores de derechos humanos y contra los firmantes de paz es por ello que hacemos un llamado que hay que fortalecer esta unidad especial de investigación que fue creada para desmantelar grupos sucesores del paramilitarismo que en Colombia siguen con presencia estos grupos paramilitares en varias regiones del país hacemos un llamado igualmente en abrir una fase exploratoria con el ELN poder dialogar un proceso de paz con este grupo insurgente aunque el gobierno sigue con posturas negacionistas en Colombia ya desde la Fiscalía General de la Nación quedó abolido el delito de rebelión aunque existe en el Código Penal las imputaciones que se hacen a los líderes sociales a las personas capturadas que las relacionan con grupos armados les imputan el delito de concierto para delinquir esto significa que en Colombia de facto han abolido el delito de rebelión dándole continuidad a esta mesa que se llama garantías para la vida mecanismos para que el Estado cumpla sus obligaciones tengo que mencionar algo muy importante y es que en Colombia y lo decían las compañeras en la mesa anterior y en el día de ayer también es que en Colombia el Estado está vulnerando todos los derechos humanos de sus comunidades indígenas afros campesinas y la comunidad general mestiza de tal manera y tengo que hacer énfasis del departamento del Cauca de donde está sufriendo todos los días asesinatos masacres el desplazamiento forzado de los municipios de Argelia de Buenos Aires de Santander de Quilichao y que hoy día también el departamento del Chocó con sus comunidades indígenas hacia la ciudad de Bogotá y el Estado no quiere reconocer sus responsabilidades frente a ello por esa razón también le damos el paso a la compañera Claudia Flores directora de Voz para que nos cuente un poco desde su experiencia bueno muchas gracias para todos y para todas yo creo que no sobra seguir agradeciendo la invitación y el esfuerzo que todos ustedes han realizado para poder vernos ya sea a través de una pantalla o personalmente y seguir digamos tejiendo desde una memoria colectiva pero también desde las utopías colectivas otra Colombia una Colombia que le pueda garantizar a las futuras generaciones de Colombia a los niños y niñas una Colombia de verdad en paz yo sé que el énfasis del foro o lo que entendí es trabajar propuestas que algunos decían ayer el diagnóstico de alguna manera existen coincidencias identificaciones y tanto los videos que llegaron como las exposiciones que desde ayer y hoy de manera fantástica y de manera muy elocuente nos han enriquecido en esa en ese en ese estado del arte traumático por el que vive Colombia yo quisiera arrancar con las propuestas para aprovecharlos escasos diez minutos que tenemos y ya que el tiempo es uno de mis enemigos principales a la hora de poder exponer yo quisiera arrancar con las propuestas uno nosotros digamos en Colombia y para algunos aquí en el auditorio tal vez me conocen digamos hay una tradición del movimiento estudiantil en Colombia con un arraigo digamos de pensamiento de izquierda de cómo lograr convertir esa universidad pública realmente en ese instrumento que ayude a transformar el país que ayude a resolver los problemas del país no sólo una universidad dedicada a la oferta y a la demanda que ofrezca el capitalismo y en esa lógica del movimiento estudiantil pues nos conocimos varios acá especialmente con Yuri que me da mucha alegría verlo vivo verlo contento verlo feliz eso de verdad motiva y sé que muchos de los que le perdimos el registro a Yuri pues estamos un poco contentos y es poder aterrizar en propuestas dirigidas a la juventud hay una que cuando estuvimos en el movimiento estudiantil la trabajamos dedicada especialmente a ciencia y tecnología pero que creo que hoy puede ayudar a ofrecerle a los jóvenes una posibilidad de estudiar y es cómo lograr que de cada barril de petróleo que sale de Colombia un dólar vaya a un fondo común a un fondo que le dé la posibilidad de estudiar a la juventud en Colombia especialmente la de escasos recursos y los territorios rurales en Colombia se producen a diario ahí es donde viene lo bueno 640 mil barriles de petróleo estamos diciendo un dólar por cada barril que significaría más o menos digamos es así un poquito la matemática es difícil bueno sería más o menos 20 millones 700 mil barriles que pudiésemos trabajar y que si uno dice que está a 3800 pesos el barril tendríamos alrededor de 78 billones de pesos digámoslo así anual un poquito más porque la producción puede ser más que se podrían dirigir a ese fondo lo que nos permitiría alrededor de 26 mil 220 jóvenes hombres y mujeres que tuviesen acceso a la educación superior en Colombia financiados por la misma producción y cuál sería la idea de que esa digamos de que esa acceso sea enmarcado dentro de las 32 universidades públicas no dirigido a las universidades privadas en términos de lo que ha significado la oferta que ha ofrecido el gobierno en la última etapa y es que terminan financiando a las universidades privadas se supone que en Colombia el gasto por estudiante por semestre es de 3 millones de pesos digámoslo así en pesos colombianos y esto nos permitiría de alguna manera que 26 mil arrancando esta propuesta aumentaría digamos el nivel o el número de jóvenes hombres y mujeres que no tienen acceso a la educación superior ¿qué sería la idea? que el gobierno por semestre vaya aumentando el 10% de la cobertura desde el mismo presupuesto de educación superior esto nos puede permitir que a 10 a 15 años ese desfase esa brecha que existe entre la juventud colombiana donde no puede acceder a la universidad pública porque en Colombia las universidades a pesar de que el sistema recoge 32 instituciones de educación superior son universidades que no tienen el número de matrícula suficiente para cubrir la cobertura necesaria para la juventud colombiana claro esto es una propuesta es una idea que podemos trabajarla desde las organizaciones sociales el movimiento estudiantil en general los mismos compañeros que hacen parte hoy de la lucha urbana en especial de los miembros de la primera línea y efectivamente con las organizaciones campesinas e indígenas que también hoy cuentan con mucha juventud que se ve obligada a irse de su territorio porque no existen condiciones o alternativas diferentes en su territorio ni trabajo ni estudio entonces esta puede ser una propuesta la segunda es cómo lograr una posible ley que le permita a los y las estudiantes de las universidades que son amenazados que tienen problemas de seguridad que se ven obligados a salir de su ciudad de su territorio e irse para otra ciudad que exista una transferencia externa de universidad a universidad sin ningún problema yo lo digo porque lo vivimos quienes tuvimos dificultades en nuestro territorio y nos vimos obligados a salir y terminar nuestras carreras en otras universidades casi nos tocó volver a empezar y esa posibilidad no la tienen todos los estudiantes casi siempre terminan pues no volviendo a la universidad y se pierde la posibilidad de un profesional comprometido con una causa justa como la lucha por una Colombia mejor entonces cómo lograr que dentro del sistema de universidades estatales pueda haber un convenio una ley donde independientemente si tú estudias en la universidad francisco de paula santander donde hay carreras técnicas licenciaturas y profesionales puedas acceder a otra universidad en cualquier otro territorio por ejemplo la universidad popular del César que Thais la conoce muy bien sin ningún problema o sea que como siendo universidades estatales ofreciendo el mismo tipo de carrera te obliguen casi a repetir como castigo o sea fuera de que vienes amenazado vienes con problemas de lo que significa el desarraigo que tienes problemas de seguridad casi te toca volver a empezar la universidad pues mucha gente decide no terminarla y yo creo que podemos encontrar varias propuestas la tercera propuesta que ha sido más difundida en esta última etapa pues la he escuchado en relación a las dinámicas que hoy en España yo creo que vemos artículos colombianos en varios eventos coincidencialmente la mayoría pues con con críticas al gobierno de Uribe eso me parece buenísimo y es como logramos trabajar con el apoyo internacional una verdadera fuerte brigada de observación al proceso electoral en Colombia esa es una situación importante de cómo entre más ojos entre más blindaje podamos tener en los territorios del proceso electoral les va a ser más difícil la trampa no significa que no la vayan a hacer pero les va a ser más difícil porque efectivamente podemos observarla podemos denunciarla hoy hoy en Colombia ustedes lo han escuchado el proceso del pacto histórico es una oportunidad importante se convierte en un instrumento en el cual se están sumando no sólo los sectores políticos sino también los procesos sociales líderes y lideresas que se me acabó el tiempo ah bueno es tu alarma es mi alarma no te preocupes ah bueno es mi alarma no te preocupes está bien que efectivamente hoy las encuestas y la aceptación que existe en en el país pues favorecen digamos a la izquierda y a los sectores democráticos es una oportunidad histórica en Colombia pero la derecha lo sabe y la derecha y especialmente los sectores ligados al uribismo vienen trabajando propuestas legales e ilegales para evitar la posibilidad de que haya un cambio político en el país y ese miedo que existe del uribismo está ligado a cosas que han hablado acá que abrió la posibilidad el proceso de paz y es que no siga la impunidad en Colombia frente a tanto atropello frente a tanta violencia que la historia ha acumulado y que ha llegado el momento de abrir una puerta de mostrar la luz de abrir los ojos de lo que significa una verdad real en Colombia tengo cinco propuestas más altas no mentiras déjame el micrófono abierto por favor no te preocupes te estoy dando a cada uno le voy a dar realmente 15 minutos no pero lo que pasa es que estamos manejando el tiempo entonces para hacerlo un poco más dinámico la primera ronda y lo que te falte entonces ya lo complementamos bueno el otro existe otra propuesta es difícil pero bueno cómo logramos potenciar las redes y las expresiones de la comunicación alternativa en Colombia algo que ayudó al paro y que la juventud nos enseñó es que las redes pueden potenciar una convocatoria pero también puede evidenciar el hecho el atropello en el momento real no esperando digamos tiempo de edición cosas de esas y nos permitió digamos darnos cuenta que los medios de comunicación tradicionales ligados pues a los intereses económicos en Colombia son medios que no les interesa mostrar lo que pasa mientras los medios alternativos revolucionarios con enfoque de género etcétera mostraban realmente lo que estaba pasando lo que quería la juventud en Cali lo que estaban haciendo los jóvenes en la localidad de Kenia en Bogotá lo que quería la juventud en Ocaña etcétera donde había una coincidencia o muchas entre esos quieren otra Colombia y no quieren más el uribismo mientras eso lo que mostraba los medios burgueses masivos era los vándalos entonces empezaron a trabajar esa idea esa etiqueta de que la juventud es una juventud vandálica pero digamos la misma fuerza el mismo trabajo que hizo la juventud y los medios alternativos pues terminaron desdibujando esa idea falsa de la juventud y mostrando una juventud que efectivamente si tiene una idea de país que puede tener debates que tiene dificultades pero que sueña que lo ha perdido todo como decían sus grafitis y que en esa pérdida del todo ha perdido el miedo pero especialmente lo que ha conquistado la juventud es agarrarse de esa utopía de esa esperanza eso cundió eso prendió de alguna manera la expectativa y motivó a mucha gente a acompañar a muchos sectores a trabajar y a pesar de que efectivamente pueden haber enfoques diferencias visiones el proceso de paro es uno solo y por eso la importancia de la comunicación no la podemos perder los medios alternativos debemos seguir potenciando y es necesario pues un apoyo para que eso no quede solo como una iniciativa frente a una coyuntura sino que se siga trabajando el proceso se siga apoyando el proceso de paro y especialmente digamos el proceso de resistencia que se proyecta como un proceso de alternativa bueno compañera te dejo para que recapitules ahorita en la segunda ronda todo lo que te falta si de pronto a veces uno se le olvida una que otra cosita y entonces vuelves y lo complementas no te preocupes vale vamos seguimos con nuestro compañero Ricardo de primera línea y discúlpame dijiste algo muy importante yo tuve que vivir ese proceso de pasar de una universidad a la otra y me demoré casi 10 años para poderme graduar porque el cambio de universidad en Colombia es muy complejo nuestro compañero Ricardo por favor buenas tardes cuando me subí aquí y empecé a ver los rostros y a distinguir muchos procesos de verdad me siento muy privilegiado y le doy muchas gracias a las instituciones que han logrado este encuentro es de verdad muy grato y el lugar me ha encantado también y estar sentado aquí al lado de semejantes eminencias es es algo muy gratificante ahora cuando Claudia estaba hablando me acordaba del proceso en mi casa porque cuando empezaron a extinguir a la Unión Patriótica era muy difícil poder ir a comprar la prensa periódicos y entonces era yo el que iba muy niño y mi mamá me decía aparece en la esquina y mire que no haya nadie así como sospechoso y después cruce y en la tienda usted mira y arrime al kiosco que el señor ya va a saber que usted lo va a comprar y lo echa en una en Cali decimos chuspa o sea una bolsa y se viene corriendo y era toda una odisea pero era era importante y nos sentamos y mi mamá pues nos leía y nos iba educando con esa formación tiempo después mi hermana estaba en la juco y cada rato la veía golpeada por la policía y me fui formando en ese en ese ámbito y en esa en ese tipo de formación y lo último que hice antes de salir de Colombia fue comprar un periódico de la voz ahí lo tengo fue lo último que hice antes de de entrar al hotel donde me estaban esperando para realizar la extracción y cómo podemos apoyar nosotros muchas en muchas ocasiones esperan encontrar cuando hablan de y con ustedes Ricardo el profe esperan encontrar un súper soldado sayayin y pues no soy un papá soy un papá que ama su pueblo que ama la paz y que como muchos de ustedes y así como ahora aquí estaba sentada Luz Marina y hablaba de las mamás pues también los papás amamos queremos sentimos lloramos y y respetando cada uno de los procesos cómo podemos aportar nosotros desde aquí sintiéndonos como si los que están en Colombia fueran realmente nuestras familias yo ahora estaba pensando cómo hacer la introducción me imaginaba que por favor que se pararan que cerraran los ojos que sintieran que un familiar de ustedes está agonizando o que está muriendo pero no creo que sea necesario simplemente recordar de dónde venimos a mí me hubiera de pronto en algún momento haber evitado esa situación pero la verdad me siento agradecido porque esta situación tan tan frustrante de de pelear por una paz que es tan tan complicada con un gobierno tan tan aguerrido a la violencia que me ha formado como mejor persona y aunque a veces me sienta muy solo acá en Europa siento que es necesario seguir luchando seguir fabricando seguir construyendo seguir en este camino de la paz y nosotros desde aquí lo podemos hacer ¿cómo? visibilizándolo apoyándonos aquí hay unas instituciones en otras ciudades hay otras instituciones unos colectivos asociaciones vinculémonos seamos parte activa trabajemos en la unidad hay diferentes cualquier cantidad de actividades como apoyar los medios alternativos formarnos nunca es tarde para para tener ese proceso de formación para transmitir ese conocimiento ese pensamiento crítico y de esa manera todos y todas empezamos a construir el camino hacia la paz a veces me dicen usted tan ideológico usted sí que le gusta soñar bájese de esa nube no me quiero bajar de esa nube es gratis soñar y si trabajamos va a costar un poco pero lo podemos lograr de verdad que sí normalmente cuento historias de de cómo es una vida de un líder de primera línea de cómo es la vida de un líder social en en zonas marginadas donde ni siquiera va la policía pero más que eso lo que yo quiero es que nos motivemos y sigamos construyendo construyendo ese camino hacia la paz yo creo que todas y todos lo podemos hacer aquí hay inclusive hay personas que no son de Colombia y se acercan y me dicen profe cómo 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 hago para ayudar cómo apoyamos cómo cómo es posible que haya tanta violencia y que sea el gobierno el que la está generando ya ayer y antier y si entras a internet puedes encontrar las cifras unas varían más que las otras pero pero son cifras alarmantes aquí se se matan a alguien y es increíble en Colombia matan a alguien y tristemente hay personas que simplemente hay más de lo mismo que presa y cambian el canal cuando sale la noticia porque en muchas ocasiones ni siquiera sale la noticia pero entonces esa es mi invitación que le hagamos que le metamos caña que le pongamos ganas que nosotros desde acá construyamos paz que si sabemos que hay un colombiano y hay un evento vamos y lo invitemos esa es una de las propuestas con la que nosotros podemos hacer algo contundente para ir generando y construyendo esa paz que en últimas debe ser perdurable a través del tiempo otra cosa que me gustaría decirles es que tenemos que empezar a fortalecer y formar a nuestros hijos yo noto con tristeza que en ocasiones les damos alimentos les damos lo que necesitan pero de pronto no le dedicamos el tiempo de formación cuando está uno en Colombia y cuando uno se involucra con los jóvenes cuando uno se involucra con esa zona marginal se da cuenta que los muchachos lo que les faltó muchas veces un oído que los escuchara una voz de aliento que los formara de esa manera nosotros también podemos no solo ustedes sino los que están a través de las pantallas por los diferentes medios que nos motivemos a formar el profesor enseña pero en la casa se forma esas son cosas muy importantes la verdad yo no lo tenía planeado pero ahora que estuve aquí que estuve escuchando que estuve muy atento que estuve hablando con un amigo muy temprano me di cuenta que es importante que nosotros tomemos conciencia de la formación que se debe hacer en casa porque ahí se corrigen muchos errores de los cuales más adelante la sociedad se va a arrepentir bueno compañero ¿por qué no nos cuentas un poquitico de cómo es la vida de un joven de primera línea? por favor un joven normal y uno líder porque están las dos caras de la moneda como decimos nosotros bueno un joven cuando ya está en primera línea que ya se está establecido que estamos atrincherados y arrinconados por la policía por el ESMAD por el grupo de operaciones especiales lo primero que se levanta uno es a cubrirse la cara porque no sabemos si hay un infiltrado ya las mamás de la primera línea tienen el café listo entonces hay que ir a cortar a conseguir la madera para el almuerzo los otros jóvenes se cuentan quién falta quién va a llegar cómo está distribuido el día quiénes van a acomodar de pronto las trincheras las piedras mientras tanto los otros estamos pendientes a dónde hay que ir a conseguir la comida aparte de la leña y cuando ya tenemos todo organizado que la policía ni el ESMAD nos está atacando viene el proceso de nosotros los que estamos ahí impartiéndoles conocimiento nos sentamos hablamos con ellos los escuchamos le comentamos la importancia de conservar nuestro papel como una manifestación pacífica la importancia de no convertirnos en lo que está haciendo la policía que es ser violentos de no dañar nuestra esencia de manifestantes pacíficos la importancia de que cuando pase alguien un habitante y hay un bloqueo explicarle que el bloqueo no es en contra de la población sino que es en contra del sistema de gobierno en el punto donde yo estaba era un punto muy importante porque estaba la salida del combustible en carro tanques hacia el suroccidente colombiano esto al gobierno le generó mucha inconformidad le dolía porque habían 670 millones de pesos diarios bloqueados y donde ellos esperaban que nosotros cometiéramos el error de empezar a robar el combustible pero lo digo muy orgulloso de todas y de todos los que estaban ahí es que no nos robamos ni una sola gota ni ACPM ni de gasolina ni de nada también le incomodaba esa situación a los paramilitares y a los narcotraficantes porque todo el combustible que sale gran parte de ese combustible sale para las cocinas donde procesan las sustancias alucinógenas la gasolina eso generó mucha inconformidad y mucha inseguridad para nosotros entonces llegó el momento en que nosotros estábamos constantemente siendo atacados y eso ocasionó que a mí me intentaran matar varias veces y en medio de todo esto había que sacar tiempo también para ir y dar el discurso de paz en las plazas de mercado para que nos patrocinaran la comida y de esa olla comunitaria donde había unas mujeres encantadoras de las cuales las amo a todas estaban las familias debajo de recursos que llegaban a alimentarse a la olla comunitaria que teníamos en la primera línea entonces ¿cómo era un día? era un día de familia mientras no nos estuvieran atacando era un día donde estaban las mamitas venían las niñas venían los muchachos a escuchar las conversas que eran lo que tenían después llegaba la prensa cuando ya pronto se iba llegando la tarde porque sabíamos que en la noche era cuando empezaban a remeter contra nosotros personas de muy bajos recursos llegaban profe aquí está la leche para más tarde que ustedes la van a necesitar ¿y saben por qué hacían todo eso la comunidad? porque vieron que no éramos vándalos teníamos cómo robar millones y no nos robamos un peso ¿qué sentido tiene que yo salga a manifestar o a protestar en contra de un gobierno corrupto y nosotros nos robemos algo no tiene sentido un grupo de personas que no no éramos nosotros llegaron a violentar una panadería nosotros fuimos y la defendimos el señor de la panadería estaba algo celoso con nosotros porque no lo estábamos pues comercio normal pero entendió que nosotros no éramos vándalos en ese momento y se sumó a la resistencia y eso generó un apoyo y una solidaridad ya estábamos aburridos de comer pan pero básicamente eso es la resistencia mucha gente lo ve como los vándalos como lo que dicen en los medios de comunicación tradicional que éramos unos vándalos unos dañinos pero eso no éramos nosotros éramos somos una familia donde cada uno llegaba y aportaba donde cada uno llegaba y sumaba con errores con muchas diferencias pero de todas maneras nos convertimos en una familia que en el momento de defendernos nos cuidamos los unos a los otros esa es la vida de ser una primera línea y pues entre comillas y conservando la humildad el papá se encargaba como de estar muy pendiente de que las mamás en esa labor fantástica de multiplicar esos alimentos y de tenernos la leche ahí en los momentos de que llegaran los gases lacrimógenos estuvieran ahí que los muchachos más pequeños estuvieran atrás colaborando pero que estuvieran atrás los muchachos más grandes estuvieran pendientes y nosotros como primera línea ahí en primera respuesta para evitar que esos gases lacrimógenos llegaran a las viviendas porque el objetivo de la policía no solamente era arremeter contra los manifestantes sino también generar inestabilidad en la comunidad porque la comunidad estaba a favor de nosotros desafortunadamente los infiltrados consiguieron su objetivo nos identificaron nos individualizaron y ya empezaron a perfilar para matarnos vi morir a muchos compañeros cosa que ahora no quiero llorar pero pero si los vi caer los vi morir y eso eso es algo que yo creo que nunca voy a poder olvidar ni superar y cada vez que yo me paro y expreso muy internamente estoy hablando en nombre de los que ellos callaron de las que ellos asesinaron a sangre fría muchos los cogieron por la espalda cuando corrían y eso no 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 representa eso yo digo que esa no es mi idea de cuando yo era niño y pensaba que estaba la policía o que estaba eso no eso no es nada eso es algo que no simplemente yo digo que no es digno de decir que esas personas son colombianas porque alguien que con autoridad que tiene la autoridad que tiene las armas y mate a otro compatriota no es digno de ser un colombiano por eso nosotros no nos sentimos representados por las instituciones gubernamentales ni por la policía ni por el grupo de operaciones especiales ni por el ESMAD ni por el ejército ni por la fiscalía mucho menos por el ministro Diego Molano el presidente nosotros como resistencia nosotros los desconocemos a ellos totalmente por eso decimos que Colombia no tiene presidente y no tiene ministro de defensa eso es algo que hemos coincidido los jóvenes ahora que están unidos que están estamos formando la fundación unión de resistencias y víctimas de estado de carácter humanitario donde nuestra misión es ser la primera auxilio humanitario para los que están siendo oprimidos y perseguidos y porque todavía continúa anoche algunos por ahí me vieron corriendo para aquí para allá era en un sentido humanitario ya cada joven que cogen no solamente le ponen rebelión sino que le están poniendo seis cargos algunos siete cargos algunos líderes están presos y le están poniendo secuestro extorsión fabricación y porte ilegal de armas homicidios secuestro daño bien bien ajeno están poniendo todos los casos a videos y por haber pero afortunadamente pues todavía hay gente que nos está ayudando están a la primera línea jurídica la primera línea psicológica siguen las mamás muy pendientes doña marta un abrazo son unas mujeres espectaculares en la cocina que todavía están ahí los muchachos siguen firmes y convencidos de que la paz es el camino que no podemos callarnos que la protesta es un derecho el cual no vamos a soltar hasta que se acabe este narcogobierno que tiene azotado a toda la población colombiana y tiene muchísimo más de 20 millones de colombianos en una pobreza y donde sigue empobreciendo al país solamente con la llegada del señor duque a España a recibir esa condecoración a la entre comillas lealtad vino y selló una negociación con 600 empresas que están en Colombia que genera un empobrecimiento a nuestro país porque esas riquezas vienen a España y esas ganancias no se quedan en Colombia y donde la gestión tributaria me corrigen si de pronto estoy equivocado es mínima lo que queda de impuestos entonces eso es lo que nosotros estamos exigiendo que se acabe la desigualdad que esa pobreza de más de 20 millones de colombianos se acabe porque al paso que vamos van a quedar solamente unos 10 ricos y el resto empobrecidos y un país empobrecido y tan rico que es Colombia con una gente espectacular como los colombianos bueno ya creo que me pasé no te preocupes igual ahorita hay una réplica porque se lo merecen por supuesto muchas gracias y tú decías algo muy importante es que Colombia en este momento resiste y también sigue cometiendo los crímenes de estado como lo que pasó en el marco del paro nacional lo que nosotros en Colombia le llamamos la minga indígena es la reunión concentración de diferentes organizaciones comunidad en general y el paramilitarismo lo que hizo en la ciudad de Cali específicamente atentando contra marchantes desarmados donde hubo lesionados lesionadas con armas de fuego y por supuesto al estilo como uno ve las películas camionetas haciendo atentados con armas largas con armas cortas y hasta el sol de hoy sigue la impunidad compañero Yuri por favor para que intervengas bueno yo diría que ya la gran cantidad de cosas están dichas para mí es placentero estar acá voy a empezar con ya vemos los comerciales los agradecimientos y necesariamente tendré que empezar por la compañera Claudia que hace 16 años 5 meses es la culpable de darme ese paso para decirme dale dale tú puedes habla habla si entonces es la mentora de estos hechos y de pronto toca decirle no he llegado a esos objetivos pero muchas gracias por ese impulso segundo a todos los abogados que nos han acompañado en Colombia aquí a los colectivos a las mujeres y los hombres de Sol de Paz Pachacuti por abrirme las puertas recibirme hace varios años y seguirme aguantando porque sé que no ha sido fácil a mi amiga Luz Marina que la recuerdo siempre que los momentos en que he decaído llega un momento en que abro el internet y te veo saliendo y todo eso y digo es una gasolina para mí toca seguir ese ejemplo a los jóvenes como ama que si mi hijo no lo hubieran asesinado sería uno de ellos pero sobre la leche derramada no hay que hacer nada a la gente que no hemos nombrado que para hoy es un hecho la gente del Palacio de Justicia que se empieza a conmemorar otro hecho de semejante masacre noviembre Palacio de Justicia para ellos también un gran saludo y por último no porque sea la última persona en la lista sino porque es para algo en especial es la persona que ha estado conmigo que me ha tendido la mano que siempre ha estado a mi lado la que me ha visto llorar decaer de fallecer que me ha levantado que las veces que ha estado detrás de mí no es porque esté en segundo plano sino porque ha colocado su espalda para que yo no decaiga para que yo siga adelante que casi nunca aparece es esa mujer que siempre me ha acompañado mi compañera Marta gracias volviendo al tema sobre garantías de la vida y mecanismos para que el estado cumpla me puse a pensar a pensar no porque me queda difícil pero a leer un poquito y encontré pues que para eso está la constitución colombiana está ese famoso libro que tal parece que está en castellano o en español pero en realidad para el mundo entero es latín porque es letra muerta no voy a decir todo lo que hay en ese libro pero voy a sacar solamente dos o tres cositas que es respetar la vida proteger a todas las personas en el territorio nacional independientemente de su sexo de su credo de su partido político y en especial que el estado cumpla estos hechos hay muchas más cosas pero vuelvo y repito parece que fuera latín para poder llegar a concretarlo uno con lo otro voy a hablar rápidamente del caso de Nicolás de mi hijo sé que estos números para ninguno va a ser les va a traer nada 144.624 o 6.026 o 16 más 6 más 6 pues son 144.624 horas que he estado pendiente al frente del cañón para buscar justicia son 6.026 días aguantando a un estado narcoparamilitar detrás de todas de todas las víctimas y respirándole a uno en la espalda son 16 años 6 meses 6 días tratando de buscar justicia tratando de buscar primero verdad y luego justicia la verdad apareció rápidamente la justicia ha tardado 16 años y no ha terminado en llegar dicen que es coja yo ya dudaría que fuera coja creo que es algo más que coja en el caso de Nicolás para los que no sepan es un joven de 15 años que salió a su primera marcha a la marcha del día de los trabajadores de los derechos de los trabajadores del mundo entero con su inocencia de 15 años no sabía en qué se estaba metiendo en pleno centro de Bogotá la policía haciendo uso desorbitado de su armamento decide romper la marcha tenía que dar un ejemplo no importaba quién pero tenía que dar el ejemplo y el ejemplo cayó en la humanidad de mi hijo lo primero que hace es un miembro de la policía con su rifle de los gases denominado Trufly le dispara a menos de 5 metros de distancia en forma horizontal lo que indica que estaba decidido a hacer daño porque a ellos se les entrena para que disparen en forma parabólica para evitar ese daño pero lo hace en forma horizontal y en menos de 5 metros de distancia impacta en la nuca de un niño que medía 1.50 de estatura y pesaba menos de 40 kilos de peso para que se imaginen el potencial que el estado arma de semejante tipo tan peligroso cae de semejante golpe porque le destroza su cabeza y le hace una fractura de 26 centímetros en su pequeña cabeza estando en el suelo ocho miembros de la policía lo cogen a garrote y a patadas la juventud los estudiantes banderas negras los anarquistas que estaban cerca los defensores de los animales que estaban cerca hacen un círculo para protegerlo logran sacarlo de ahí a un centro asistencial las personas que lo sacaron y la foto que se conocen en los periódicos donde lo llevan alzado esas dos personas ya fallecieron el último Francisco y Akimoto sí hace pocos meses fue asesinado asesinado por ser una persona que tuvo la humanidad de recoger un niño sangrando en el suelo es asesinado por sus pensamientos por ser solidario en el caso pasan cuatro fiscales generales pasan doce fiscales especializados en derechos humanos pasan sesenta y siete investigadores del 7i y de todos ellos no se hace un caldo pasa un fiscal que nos venden como el fiscal estrella de derechos humanos Juan Carlos Molina Olivares que termina haciendo un preacuerdo con los victimarios y con los asesinos para que tengan menos tiempo de cárcel les promete cinco años y se declaran culpables y por ser tan baja la pena sabe que no van a tocar la cárcel hace todo lo posible se demuestra como la Fiscalía General de la Nación en lugar de cumplir su deber constitucional de trabajar para las víctimas se dedica a trabajar para los victimarios y ser abogado ad hoc de los victimarios esto lo demostramos en 16 años de trabajo con los abogados con investigadores con hombres y mujeres de la calle que han querido colaborar con cantidad de testimonios volviendo al tema los derechos y las garantías ¿qué podemos hacer? primero tenemos que mirar dónde están los problemas encontramos los problemas en Colombia en las famosas IAS la Fiscalía la Procuraduría la Contraloría inclusive la Defensoría del Pueblo donde se dedican a tapar a tapar y a proteger a sicarios del Estado uniformados aquellos que tienen sus escudos la palabra Dios y Patria ¿cuál Dios? ¿cuál Patria? a su mierda los dos encontramos otros personajes políticos como la ya afortunadamente fallecida Gilma Jiménez que se abanderó como la defensora de los niños pero castigaba más a un niño delincuente que a un arqueotraficante o un asesino y cuando se hace un debate político en el Consejo de Bogotá a la policía por el asesinato del menor de 15 años Nicolás Neira ella sale a decir que a la policía se le debería de felicitar por haber controlado semejante manifestación y que al padre de Nicolás Neira se le debería de meter a la cárcel por haberlo dejado ir solo a una manifestación se le olvida que los niños tienen derechos encontramos los medios de comunicación mal llamados medios de comunicación o tal vez por eso serán medios porque hablan la mitad de la verdad la mitad de los hechos ¿sí? no son medios completos son medios del pueblo se nos olvida quién paga la tinta y quién paga los micrófonos ahí sabemos por qué dicen lo que dicen ahora pasamos a la parte internacional porque también es parte del problema no podemos olvidar las negociaciones que hacen los estados para olvidar lo que pasa en Colombia y decir ante micrófonos ante audiencias sí sí hay un problema pero no es tanto ver cómo la fiscalía de la corte penal internacional se vende para decir bueno ya dejemos eso así que pase el siguiente vemos cómo hay contratos con los países contratos de extracción en Colombia hablábamos de los impuestos que pagan menos impuestos hablamos de la venta de armas como el imperio del mal Estados Unidos de Norteamérica nos vende armas Israel Alemania Francia España el reino de España otro gallo cantaría si fuera la república de España ¿no es cierto? pero bueno no me incumbe por ahí los bancos que tanto nos meten es parte de los reconocimientos que le hacen aquellos mandatarios genocidas sí la compañera Anaya que pasó hace un rato decía si saliéramos todos al exilio yo diría ¿por qué no salen ellos tanto que los reconocen y los condecoran porque no los reciben aquí para que vivan aquí y los meten al congreso a ver si los aceptan ya que los condecoran sí que los reciban a ellos y nos dejen a nosotros en paz hace poco en Estados Unidos en Miami colocaron una calle la segunda avenida Álvar Uribe Vélez ¿por qué no lo mandan allá con sus 37 camionetas? a ver si se lo aguantan y le consumen toda la gasolina ¿cómo combatimos lo anterior? ¿cómo logramos llegar a estos mecanismos? perdón perdón no le podremos devolver a su hijo pero sí podríamos hacer nuestro trabajo serían las primeras palabras que debería de pronunciar el gobierno colombiano la policía nacional sería el primer mecanismo que es humanizar las cosas les da miedo ser humanos sabiendo que son humanos que son padres de familia que los tiradores y los gatilleros son del pueblo nuestro que son de la misma barriada pero decir perdón duele y eso que con eso no está garantizando nada pero para nosotros las víctimas si también es algo que necesitamos que nos lo digan que lo aceptemos o no lo aceptemos es potestad de cada uno yo por lo menos no no lo haré hasta que no llegue la verdad completa y la justicia completa perdóname días ¿de qué me sirve perdonar? ¿sí? y además el perdón no es olvidar el perdón es recordar para que esos hechos no vuelvan a ocurrir y si perdonamos decir perdón es muy fácil decir bueno y siguen los asesinatos pensamos que cuando asesinaron a Nicolás sería el último pero si recordamos la historia empezamos Gonzalo Bravo Uriel Gutiérrez estamos hablando de más de 100 años y siguen Nicolás Neira 16 años Diego Felipe Becerra el grafitero Dilan Cruz y siguen con perdón no han evitado que esas balas asesinas desgraciadamente pagadas con nuestros impuestos que si los pagamos lo otro es las reales reformas hablar de una reforma a la policía yo no estoy de acuerdo porque es muy difícil cuando un cuerpo tiene metido todo un cáncer hay metástasis completo y si el cáncer ingresó por el dedo después de que hay una metástasis completa ahora pues hagámosle una reforma quitémosle un dedito después la mano ya el cuerpo no sirve hacer reformas sobre eso es meterle dinero a una plata muerta a un cuerpo muerto para mí no es necesario reformar la policía nacional hay que acabarla desestructurarla judiciar a los mandos de la policía nacional cuando se logre eso es crear una nueva policía pero no ninguna reforma la reforma al cáncer seguirá ahí la cepa seguirá viva entonces podrán llegar una, cinco, cien, mil reformas y no nos van a funcionar seamos conscientes de eso que más diálogos cuando nos dicen va a haber una marcha hagamos unos diálogos con la policía a ver cómo vamos a hacer que vamos a dialogar con la policía que le peguen de la mitad hacia abajo que no le rompan las gafas que no lo desaparezcan eso es lo que vamos a negociar no no tenemos que negociar nada que se cumpla lo que dice la constitución la policía está para proteger no para asesinar ¿a qué nos sentamos a mesas de diálogos antes de una protesta? cumplan nosotros no somos los asesinos son ellos y se ha demostrado hasta la saciedad claro ellos dirán como a él le mataron a su hijo por eso dice eso pues que esto lo dicen todos los padres y madres de familia los asesinos son ellos lo otro es eventos como los que hace Sol de Paz Pachacuti eso ayuda para empezar a crear conciencia el fortalecimiento de los movimientos la música como la hace mi amigo Roland eso ayuda también a generar conciencia de otros ámbitos funciona funciona la memoria funciona desgraciadamente tenemos memoria selectiva y cortoplacista solamente lo que pasó hoy y mañana bueno sigamos con lo de mañana y nos olvidamos pero siempre seguimos hablando de Uriel Gutiérrez y nos olvidamos de los invisibles porque no tenemos memoria cuántos Pedros cuántas Marías cuántas Juanas cuántos Juanes han caído y no están porque no tenemos memoria los invisibles tienen que salir acá como digo siempre hay que insistir hay que persistir y hay que resistir que lo tomen a revolución tómenlo como quieran pero toca hacerlo a mi hijo le prometí y no lo he cumplido todavía llegará la justicia llegará la verdad por eso casi siempre cierro con esas palabras que dice la gente mi voz la que está gritando mi sueño el que sigue entero disipan que solo si ustedes van aflojando porque el que murió peleando vive en cada compañero por nuestros muertos ni un minuto de silencio toda una vida de combate vivo el Nico vive la lucha sigue gracias unas 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 grandes palabras y resaltar tres cosas una es que la responsabilidad internacional no puede hacer lo que en algunos días hablábamos y es que y lo que lo hombraste también el compañero de los premios donde acá la Unión Europea haga con la mano y diga que tiene resiliencia con Colombia pero resulta que vamos al nivel local y ayuntamientos lo que nosotros le llamamos alcaldías municipios están denunciados con pruebas fehacientes de corrupción y los premien con los premios de buen gobierno como lo es el municipio de Santander de Quilichao también el departamento los departamentos y las entidades de las IAS como lo decía Yuri otra cosa también que resaltar es que en el departamento del Cauca también un joven universitario por el escuadrón móvil antidisturbios de la policía nacional le disparó directamente una granada aturdidora en la cual le estalló en el pecho y le abrió de tal manera que se le veía el corazón eso es un crimen de estado la joven la chica que fue violentada por este mismo escuadrón móvil antidisturbios que posteriormente se suicidó por las violaciones que le cometieron y la maltrataron de tal manera que denigraron su integridad y hoy estamos recibiendo a esas mujeres a ustedes las mujeres y a todas porque como lo decía Yuri con tu esposa y lo digo yo la mujer es el ser más maravilloso de este mundo y es el ser que es el pilar y la columna de una familia compañera yo sé que te queda algo por decir para que lo complementes todas esas cosas por favor un día en plena asamblea bueno efectivamente el micrófono se convierte como el instrumento que tenemos desde Colombia para agitar para denunciar para explicar también para hacer cuentería en las universidades no sé si todavía eso se use pero bueno lo cierto es que digamos situaciones por las que viene viviendo el pueblo colombiano y especialmente en relación al aumento de violencia que hay en el país o sea existe a pesar de la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Santos donde esperábamos un momento diferente un ambiente diferente para el que hacer de la práctica política pues lo que nos encontramos con el gobierno de Duque es que existe un nuevo momento de violencia existe un auge de la violación de los derechos humanos en Colombia donde en este año en el 2021 van 77 masacres 279 víctimas de esas masacres 289 firmantes de la paz asesinados más digamos los procesos efectivos que se hacen contra líderes y lideresas para llevarlos a la cárcel o desaparecer o desaparecerlos entonces lo que vemos en Colombia es que efectivamente el gobierno de Duque que ha sido condecorado por el por el estado español con una medalla que de alguna manera la mejor respuesta es la que ustedes hoy han hecho acá él tendrá su medalla que no la podrá exhibir con decoro en Colombia y nosotros seguiremos exhibiendo una bandera de Colombia al revés donde el rojo va predominando mientras el uribismo siga en el gobierno y eso es algo que debemos parar y esa es hoy uno de los elementos de mayor consenso tanto en el movimiento digamos de paro que existe en el país que no que efectivamente es un repunte importante de la movilización de la protesta del descontento y también la construcción o el encuentro con la posibilidad de construir una propuesta diferente que lo representa hoy el pacto histórico hoy en Colombia la posibilidad de abrir un instrumento donde el pueblo pueda dirigirse y avanzar hacia una Colombia en paz la tenemos es algo histórico es algo importante que debemos aprovechar y que efectivamente uno de los consensos es que no podemos permitir que siga el uribismo gobernando en Colombia que siga siendo la violencia ese instrumento para callar a la mayoría del pueblo colombiano que siga siendo la violencia el instrumento donde han expropiado a muchos campesinos y habitantes de los territorios rurales del país que a través de la violencia siga el latifundio siga la desaparición forzada y sigan ellos gobernando no no va a seguir tenemos que avanzar por eso es importante algo que algunos han mencionado incluyendo los compañeros que hablaban en los videos y es que Colombia tiene que ya transitar hacia un proceso de paz total como la solución política negociada del conflicto sigue siendo un instrumento importante para el pueblo colombiano para los intereses de la gran mayoría del pueblo colombiano Colombia es un país rico pero está lleno de pobres porque la oligarquía que ha gobernado no le interesa el bienestar de la mayoría de mujeres hombres jóvenes viejos etcétera les interesa solo ellos les interesa seguir engrosando sus riquezas y les interesa efectivamente seguir en la impunidad por eso las elecciones del 2022 son importantes debemos seguir trabajando desde cualquier escenario donde estemos la posibilidad de que esto cambie o sea hay unas condiciones no son las mejores sabemos que el gobierno está asustado y no se está quedando quieto y que va a tratar de robarse las elecciones comprarlas etcétera y nosotros debemos estar alerta y trabajar por ese cambio y cuando abramos ese escenario de cambio pues debemos seguir luchando porque es que las cosas no son para quedarnos sentados y no es el instrumento electoral el sueño que nosotros decíamos vamos a seguir en la pelea callejera vamos a seguir trabajando porque existe en Colombia una reforma agraria y también vamos a trabajar porque efectivamente la juventud tenga esos instrumentos para el desarrollo para su potenciación como seres humanos y que efectivamente hombres mujeres en Colombia de verdad podamos gozar de lo que mucha gente ha hablado es la justicia social en esa lógica pues los medios de comunicación son importantes yo represento uno de tantos instrumentos de comunicación que han habido en el país el semanario VOS lleva 64 años de existencia donde ha registrado la historia política del país y efectivamente uno de los principales elementos para nosotros importantes es hacer visible hoy lo que ustedes han contado que el semanario lo registró te acuerdas Yuri hemos acompañado las noticias porque hay hay una característica importante en los medios alternativos y es que el medio alternativo no es el que se sienta hacer la noticia en un escrito en un escritorio pensando cómo será que la redacto porque la mayoría de los que hoy nos consideramos medios alternativos hacemos parte de la dinámica del movimiento popular son los mismos actores los que ayudan a fomentar la noticia y en esa lógica pues por eso hay más pertinencia hay más realidad hay mayor visibilidad de lo que se está pensando del acontecer de la noticia por eso yo digo que una de las propuestas a fomentar es el apoyo de esos medios hoy la juventud nos ha demostrado que en las redes se puede avanzar necesitamos seguir avanzando necesitamos seguir dando a conocer esta realidad que vive Colombia y especialmente también ligada a la posibilidad de la construcción de alternativa porque en Colombia vamos a ser capaces y tenemos que ser capaces de avanzar hacia una alternativa diferente a la violencia una alternativa que de verdad avance hacia la democracia que tantas veces nos las han quitado a muchas generaciones muchas gracias compañera también también de resaltar y a la comunidad internacional y como decías tú ahora alguien que se ofrecía con luz marina decir bueno cómo podemos ayudar ese cómo podemos ayudar es a esos medios alternativos por supuesto porque sabemos que en Colombia son atacados estigmatizados perseguidos a sus dirigentes amenazados o tal vez asesinados saquean la información la transversan y demás otra cosa también es que ojalá y yo le pido al universo a las energías y a todo para que no hagan lo mismo que hicieron con Gaitán con Galán con Pizarro porque el pacto histórico es algo alternativo que es un nuevo horizonte para Colombia porque el pueblo hoy día está cansado de lo mismo de la misma corrupción de la misma violación de los derechos humanos y que la comunidad internacional se concientice de eso y no siga promoviendo sus malos tratados de libre comercio para finalizar perdón no finalizar no tenemos las preguntas por supuesto en las redes o aquí en el auditorio los compañeros las compañeras por favor las preguntas que sean muchas por favor buenos días compañeras y compañeros me presento para quien pues mucha gente que no conozco ni me conoce soy Rola Niguita refugiado exiliado hace 17 años y hago parte ahora del nodo Madrid de apoyo al trabajo de comisión de la verdad agradecer muchísimo siempre pues obviamente el espacio que se abre para volver a insistir en estos en esta vocación de paz que desde el exilio y desde mucha gente seguimos alimentando yo quiero hacer dos reflexiones si me permiten en este punto de esos mecanismos esas formas de activación digamos de control al estado o de veeduría al estado para que garantice la vida y quiero hacer esta primera reflexión en torno a lo que hacemos desde afuera a un tejido que como han podido comprobar las compañeras y compañeros que vienen de Colombia en el exterior continúa permanece aguanta hay un acompañamiento internacional que cumple décadas el programa de protección que Javier nos dice siempre es el abuelo de los programas de protección aquí en España dos décadas largas amnistía internacional con un programa de protección de muchísimos años brigadas de paz veintitantos años acompañando en Colombia y así podríamos seguir mencionando una y otra vez un montón de tiempo acumulado en que hay un tejido desde afuera que intenta acompañar y que intenta respaldar y que espera una y otra vez a que pare la matanza de comunidades de líderes ahora bien en nuestros planteamientos en nuestras formulaciones es que nosotros cuando hablamos del gobierno colombiano reconocemos al gobierno colombiano como un gobierno legítimo cada vez cada vez que decimos el gobierno colombiano debe hacer esto debe aplicar los acuerdos debe aspirar a que se cumplan los objetivos debe legislar debe impulsar iniciativas legislativas en el congreso para que los acuerdos sean una realidad es que estamos reconociendo al gobierno colombiano como un gobierno legítimo eso nos ayuda porque no olvidemos que ese gobierno se hizo al poder con unas votaciones amarradas en los territorios atadas en los territorios a punta de amenaza no olvidemos que está comprobadamente establecido la filiación y la financiación de la ñeñe política y de los dineros del narcotráfico en la campaña acaso eso no sería suficiente para que ese gobierno dejase de ser legítimo qué costo político le significa a Europa o al gobierno de Sánchez desconocer y denunciar la criminalidad que hay en el gobierno colombiano que hay no que es el gobierno colombiano parece que no le no le significa ningún costo político y yo creo que nosotros desde el exterior parte de nuestra agenda debería estar por insistir una y otra vez de que ese gobierno es un gobierno que no es legítimo porque simplemente es un núcleo criminal es una es un circuito de trabajo criminal que como han dicho ya compañeras y compañeros ha permeado toda la estructura y toda la arquitectura del estado la otra el otro tema para poner en cuestión la legitimidad del gobierno colombiano y de el estado es lo que significó el acuerdo como obligación vinculante del estado según tengo entendido y me gustaría aquí muchísimo que alguna compañera compañero que tenga más más elementos sobre esto ni aclarar hasta qué punto esa idea que nos transmitieron en su momento de que los acuerdos de paz no solamente tenían fuerza constitucional estaban amparados por la constitución de que el sistema integral de verdad justicia y reparación está sostenido con fuerza constitucional sino que además los acuerdos en sí mismo obligaban al estado a cumplir la juridicidad internacional porque a todas luces queda muy claro que el estado colombiano está incumpliendo con la norma internacional al no aplicar los acuerdos y esa digamos que esa responsabilidad que adquirió el estado ¿por qué nosotros no la hacemos valer afuera cuando sabemos que hay una cláusula de derechos humanos en el tratado de libre comercio Europa Colombia Perú recuerdan cuando se dio esa pelea hace 3 4 años sobre los acuerdos de libre comercio con Colombia Perú que finalmente nos nos dijeron no pero es que hay incluida una cláusula de derechos humanos tan pronto Europa o cualquier gobierno europeo detecte el incumplimiento en la protección de los derechos humanos en los territorios en Colombia donde están las empresas y donde se realizan los negocios separan el tratado de libre comercio quiero finalmente recordar a Francisco Vera un niño que fue noticia curiosa porque fue un niño es un niño que con 9 años fundó un grupo ecologista en su colegio y a los 11 años por defender el agua la montaña el derecho a la nube fue amenazado en Colombia pues lo último que me enteré hace unas dos semanas es que el niño Francisco Vera y su familia tuvo que salir al exilio tuvo que salir porque no hubo quien le protegiera no hubo estado que le protegiera o sea en Colombia no solamente se aplican los acuerdos no solamente no se aplican los acuerdos no solamente no se implementan los acuerdos firmados y legitimados con la arquitectura jurídica internacional y con la arquitectura jurídica nacional a través de la constitución no solamente no se aplican esos acuerdos que se firmaron con una insurgencia sino que todavía permanece vigente el sistema de agresiones que no nos mintamos legitima cualquier defensa organizada así sea insurgente por parte de la comunidad yo entiendo muy bien créanme el postulado que defiende el profe ante sus jóvenes pero cuánto tiempo profe va usted a poder contener a estos chicos que en algún momento van a decir pues ya no queremos solamente escudos y ni queremos cascos para protegernos sino que queremos armas para defendernos cuando hay un sistema de agresiones que sigue legitimando la defensa de la vida por las vías extremas yo creo que estas cosas hay que ponerlas en el pronóstico de lo que se nos va a venir encima porque el tema de las elecciones va a ser un capítulo más lo siento mucho yo sé que es muy importante pero es que era muy importante también en el 2017 y en el 2017 se pidió observación internacional desde todo el circuito solidario internacionalista y ahí ya estuvieron los observadores y observadoras y ahora es importante que vayan pero el mismo día de las elecciones llegaban por redes sociales las fotos de las actas fraudulentas en las votaciones eso no nos mintamos son muy importantes las elecciones y sabemos y sospechamos o sabemos que van a hacer trampa y que el gobierno va a tratar de hacer trampa y el centro democrático ya está con sus matrices de distorsión pero seamos honestas y honestos hay una altísima probabilidad de que sean exitosas esas trampas para volverse a llevar las elecciones la mayoría de solicitudes de asilo rechazadas en España son de ciudadanos colombianos España denegó la petición a 37.900 personas procedentes de Colombia en 2020 el gobierno español considera que el país latinoamericano cuenta con un sistema completo para proteger y reparar a las víctimas de la violencia hay un gobierno legítimo allá avalado pero que además según el gobierno español y según Europa garantiza la vida dejo esas reflexiones porque creo que como tejido internacional y desde afuera y como exiliadas y exiliados y como solidarias y solidarios internacionalistas debemos apuntar principalmente aquí a desenmascarar esta trampa que aquí se vive muchas gracias vale compañero muchísimas gracias primero primero quiero invitar a todas las personas que nos ven a través de las diferentes redes sociales que hagan sus preguntas que hagan sus comentarios que pidan la palabra lo que deseen expresar por ahí y para el compañero también informarle que esas cláusulas de derechos humanos no se quieren aplicar precisamente porque no quieren reconocer que hay una sistematicidad de la violación de los derechos humanos en Colombia y por supuesto también lo que dijo el compañero al inicio el acuerdo que vino a firmar aquí el presidente de las 600 multinacionales en Colombia es un sistema económico que prima ante cualquier todo cualquier derecho fundamental de nuestra de las personas la siguiente pregunta por favor mi nombre ya soy Jaime Mecheche líder social indígena del departamento de Chocó Colombia pues de verdad que nuestro país el país nuestro país Colombia es un país plurigénico pluricultural y precisamente pues lo que yo acabé de saludar a ustedes creo que ustedes no entendieron cierto o de pronto algunos entenderían cierto y por eso es de que yo hoy nuestros ancestros nos enseñaron muchas cosas y seguimos aprendiendo de la misma naturaleza porque nosotros somos de nuestro vivimos de nuestra ancestralidad de nuestra cultura un poco como a veces nosotros ponemos a pensar es de que en América antes de que llegaran a veces uno pone a pensar cuando uno estaba pequeño decía el descubrimiento de América pero a quién descubrieron si sabiendo que nosotros ya existíamos los pueblos indígenas ya existíamos entonces lo que fueron fue como a imponer cosas que no estaban dentro de la cultura nuestra hoy pues de mucha lucha nosotros hemos ganado a través de la misma constitución política constituyente de los mismos pueblos indígenas que hemos luchado nuestros líderes logramos detener en los artículos de la de la de la carta manda logramos detener en los artículos que nos favorecen en caso pues el habla el dialecto el territorio en el artículo 7 artículo 10 que es de nuestro dialecto el artículo 246 que también está dentro del marco de la constitución política pues eso es nosotros miramos en la perspectiva de que eso es solamente está escrito pero todo eso han sido violados no hay un reconocimiento pues mirando nosotros como pueblos indígenas en Colombia en el Chocó hoy vivimos nosotros en en tanta crisis en el abandono especialmente del 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 estado del gobierno el desplazamiento que hemos vivido anteriormente nosotros cuando vivíamos solo vivíamos muy contentos vivíamos alegres vivíamos a nuestros nuestra cultura era muy pues vivíamos alegres con todo porque nosotros andábamos en toda parte hoy no podemos hacer eso porque sabemos que agradecemos todo lo que hoy los compañeros que están en la línea en la primera línea el profesor nosotros también hemos apuntado nosotros los pueblos indígenas nosotros como pueblos indígenas en todos los eventos en el derecho que hemos reclamado en Colombia estamos ahí y seguiremos estando ahí apuntando y apoyando porque desde mucho tiempo nosotros venimos en esa dinámica pero no están mirando no sé desde qué perspectiva nosotros podemos analizar nosotros nosotros los pueblos indígenas vivimos en una selva una tierra selvática donde allá no hay comunicación allá no hay no hay no hay no hay medicina la medicina que nosotros utilizamos es de las plantas medicinales allá no hay un 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 comercio o no hay un un almacén para donde nosotros podamos comprar no allá lo que hay es selva donde nosotros mismos construimos nuestro todo lo que es la seguridad alimentaria nos previene de la madre tierra cómo estamos nosotros en este momento todo eso nos encontramos confinados nos asesinan todos los días ponen minas quebrapatas hace hace como unos 20 días más o menos en la zona del Chocó en la zona del Alto Baudó Nauca por allá una compañera una madre cayó en una mina y perdió y acabó la vida y así sucesivamente hemos estado en el departamento de Chocó nuestros abuelos yo me recuerdo a veces yo me reía cuando mi abuelo me decía mi hijo nosotros dependemos de la madre y precisamente yo preguntaba pero por qué claro porque la madre para nosotros es la tierra sin tierra no somos nada y precisamente por eso hoy entendimos de que la tierra es nuestra madre pero nosotros también hacemos parte de las mujeres porque nosotros hoy que estamos aquí parados nosotros nacimos de la madre por eso hoy yo felicito en Colombia que ha surgido y han avanzado lo que es las mujeres están llevando la bandera de la lucha apoyando a nosotros que hemos seguido también luchando en la defensa de nuestro derecho y todo eso hemos logrado en nuestro municipio más que especialmente en Carmen del Darien tenemos la minería del Cerro Careperro nos están explotando y eso no están acabando a través de eso la empresa quiero preguntar también a la no sé cómo me pueden apoyar cómo 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 así que en muchos otros países están explotando a nuestro territorio y no hay no hay ningún sabiendo que nosotros solamente como pueblos indígenas somos estamos defendiendo la vida al mundo entero porque nosotros defendemos los recursos naturales defendemos es el agua y seguimos defendiendo y por eso nos están asesinando entonces eso es la pregunta que quería que tuvieran en cuenta que nos visibilicen a nivel del mundo lo que nos está pasando no solamente lo que los jóvenes sino también a los pueblos indígenas que nos están acabando gracias vale compañero muchísimas gracias alguna apreciación alguna respuesta de las partes de ustedes compañeros bueno me acaban de entregar el micrófono ya está personalizado voz esto va bien bueno hay un tema que pues ha quedado en el ambiente y me gustaría como resaltarlo y es que efectivamente es necesario avanzar en la unidad es necesario que desde las diferentes expresiones que dan la pelea las organizaciones sindicales los líderes las lideresas el movimiento indígena el movimiento campesino el movimiento de jóvenes en general no solo el movimiento estudiantil y y demás incluyendo también a los individuos hombres y mujeres que que hoy deciden alzar la bandera y poder pensarse luchar acompañar la idea de de cambiar lo que pasa en Colombia yo creo que la unidad es importante y y en eso el paro lo demostró si bien uno resalta la juventud porque la juventud motiva y efectivamente el movimiento indígena el papel que ha hecho y la autoridad que generó o que ha generado el movimiento indígena en Colombia es muy importante yo creo que ya casi la mayoría del pueblo colombiano nos aprendimos el himno de la guardia indígena y se convirtió en un símbolo o sea ver uno llegar a una universidad X incluyendo las privadas y ver que la gente corea decíamos en mi época los gomelos de la javeriana coreando el himno fuerza fuerza guardia guardia por mi parza por mi tierra entonces se vuelve algo chévere esa es parte de cuando la unidad se vuelve identidad en la pelea y yo creo que esa es una ganancia y nos toca seguir trabajando porque el papel que han hecho las comunidades indígenas históricamente ha sido muy importante tanto en la defensa de la naturaleza y sus derechos pero también en esa idea que nos dan que nos enseñan en la práctica de lo que significa el otro no solo el yo sino el otro que va conmigo y el otro que camina la palabra como dice la minga y que vamos construyendo entre todos tejiendo esa Colombia diversa esa Colombia llena de magia pero especialmente esa Colombia llena de ilusiones hacia la justicia social Vale compañera muchísimas gracias don Javier creo que alzó la mano y ok vale listo vale listo a lo que me quiero referir es a que es necesario dimensionar que el acuerdo de paz que se firmó entre las FARC y el estado colombiano es un acuerdo válido porque el hecho de que el gobierno colombiano no lo esté cumpliendo en ningún momento establece la invalidez de ese tipo de acuerdos y bajo ninguna circunstancia podrían podemos decir incluso si estamos frente a un gobierno ilegítimo que esos acuerdos no tienen validez porque entramos en un callejón sin salida entonces entonces un tema muy importante es dejar sentado que el acuerdo de paz que se firmó con las FARC es un acuerdo legal es un acuerdo entre el estado y un opositor armado y ese reconocimiento de que se está firmando un acuerdo con un opositor armado le da fuerza vinculante al acuerdo uno de los temas que discutíamos con Enrique Santiago en su momento era ese tiene fuerza vinculante el acuerdo pues tiene fuerza vinculante porque es un acuerdo entre el estado y un actor armado y porque además es un acuerdo especial porque es un acuerdo que no se dio entre dos estados enfrentados en cuanto a que el conflicto colombiano es un conflicto armado interno y no un conflicto entre países no es un conflicto internacional se generó una cantidad de dudas de parte de la gente del ámbito jurídico en torno a la exigibilidad del acuerdo la exigibilidad del acuerdo está determinada por varios está condicionado por varios asuntos uno de ellos este es un acuerdo especial que está consignado en Ginebra a la luz de los convenios del acuerdo especial en el artículo número 3 de los convenios especiales en Ginebra pero además está consignado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sin embargo el hecho de que el acuerdo tenga un carácter internacional no le da estabilidad jurídica interna es decir es un acuerdo que teniendo validez y siendo exigible depende mucho de la voluntad política del gobierno de turno que lo aplique o no porque por ejemplo ellos no han negado los puntos del acuerdo pero no le asignan presupuesto al tema de mujeres que lo decía ayer la compañera de la Federación Internacional de Mujeres no avanza la restitución de tierra no es que la nieguen simplemente es que bloquean es decir estamos frente a un problema de estabilidad interna del acuerdo no de legitimidad del acuerdo y lo otro estamos estamos confundiendo a veces y por eso le agradezco a la compañera de voz que lo haya precisado que lo que se firmó en el acuerdo de paz con las FARC no es reforma agraria hace como seis años desde que se firmó el acuerdo estamos discutiendo eso con algunas personas porque parece que la guerrilla colombiana firmó la reforma agraria eso no es verdad allí se firmó que las tierras que han ocupado de los campesinos hace muchos años muchas de ellas territorios baldíos de la nación territorio sin dueño propiedad colectiva reciban la titulación para evitar un nuevo ciclo de despojo que la gente tenga al menos las escrituras de las tierras pero la reforma agraria no porque los latifundistas no se dieron ni la guerrilla consiguió la bandera de que el latifundio ocioso sea repartido esas dos puntualizaciones son muy importantes porque termino diciendo esto una cosa es la estabilidad política del acuerdo y otra cosa la exigibilidad internacional si cabe por ejemplo y seguramente lo vamos a recoger en la declaración del encuentro que los países que han hecho el papel de garantes del acuerdo cumplan su papel haciendo más viable la exigibilidad de lo que allí se acordó porque hasta ahora no han jugado ese papel por lo menos que sepamos de manera pública y por último el apoyo necesario a la lucha por la reforma agraria integral y democrática que en ningún momento ha sido pactada por esta ni por las FARC y en donde más se avanzó fue cuando la negociación del EPL de autodefensa obrera del PRT y del Quintilame que hicieron meter en la constitución nacional de Colombia en el artículo 64 que el reparto de tierras que la redistribución de la tierra es un derecho constitucional y que es posible afectar la propiedad con expropiación administrativa o con extinción del derecho de dominio entonces el tratado de paz con las FARC propende por la titulación de las tierras que están en mando del campesinado para evitar un ciclo de violencia pero no es reforma agraria esa es una lucha que está por darse en las calles en la movilización campesina al igual que la exigibilidad del acuerdo que tendrá que ser también por vía de hecho en la gente movilizada muchas gracias don Javier quiero preguntar si hay comentarios si hay preguntas a través de las redes no bueno entonces tenemos otra pregunta de la compañera bueno los compañeros estaban hablando del tema del que jugaron los papeles el papel que jugó los medios de comunicación que fue muy importante para visibilizar todo todo lo del paro nacional pero también hablaron de la falta de unidad también que hubo porque eran muchos medios alternativos muchos compañeros desde sus redes transmitiendo lo que hizo que en el tema de derechos humanos fuera más difícil unir como como esas cifras como unir esas denuncias ¿sí? aquí que está la compañera que dé voz a mí sí me gustaría que surgiera como una propuesta a nivel nacional para que nosotros pudiéramos unirnos en la recolección o visibilización de esta lucha que estamos teniendo constante no podemos seguir no sé como en esa división o polarización que tenemos nosotros mismos desde nuestras redes montando lo que cada uno hace sino que pudiéramos recogerlo todo en un solo lugar que uno diga mira si quiero informarme que está pasando en el Cauca yo voy a estar en este medio que yo sé que ahí están todos unidos ¿sí? o sea ¿cómo nos planteamos esa propuesta de unidad de los medios de comunicación teniendo en cuenta que nosotros lo que vivimos en el paro nacional era muy difícil tener las cifras porque Bogotá tenía los chicos que estaban grabándose ese día el Caribe tenía los medios que ese día estaban grabando y es difícil unirnos ¿no? entonces no sé dejo como en el tintero con todos los compañeros que estamos aquí presentes ¿cómo nos unimos para que nuestros medios saquen la cifra de una forma al instante y que estemos todos informados de lo que está pasando a nivel territorial de cada región que es difícil a veces comunicarnos Vale compañera eso esa es una propuesta interesante sin embargo en este marco del paro nacional por ejemplo Temblores lo hizo y otras organizaciones estuvieron recopilando información sino que como también pasó en Colombia nos empezaron a quitar el internet hacerlo intermitente para que las noticias no llegaran de forma real pero también esas informaciones al uno enviarlas también tenían que ir sujetas pues a pruebas como contundentes para que no quedaran como falsas denuncias o falsas cosas porque el estado en eso era que se amparaba vamos ya no hay más preguntas si no hay más entonces vamos a terminar con dos vídeos uno que nos acaba que acaba de llegar al compañero de primera línea inédito y posteriormente otro por favor responsabilizamos a la alcaldía de Yumbo y al ejército y a la policía si le llega a pasar algo a uno de nuestros integrantes de la comunidad puesto que aquí tenemos niños personas de la tercera edad y personas discapacitadas necesitamos el apoyo de todos los yumbeños a nivel nacional e internacional para que nos sigan apoyando y nos ayuden a preservar el medio ambiente y a volver a nuestra cultura esa joven que usted ve ahí es de la comunidad NASA eso me lo acabo de enviar ellos estuvieron en el marco del paro apoyándonos en la estación de Ecopetrol ellos también recibieron las agresiones por parte del ESMAD entraron una noche les quemaron sus insignias partieron sus bastones de mando habían niños les tiraron gases lacrimógenos a los niños a los adultos estuvieron en la universidad del valle donde también fueron agredidos yo me considero indígena yo me considero y me siento muy orgulloso con esa cara de campesino indígena que tengo la verdad es que afortunadamente nací con ese deporte tan colombiano la verdad es que me siento muy agradecido y a ellos se les han venido encima porque estuvieron apoyando en el marco del paro así como lo dijo el compañero hoy fueron con volquetas agredieron nuevamente a la comunidad y los quieren sacar ¿por qué? porque es que donde están ellos hay bastante mineral y a la comunidad internacional pues le pedimos el favor que hagan visible este video están temiendo porque en lo personal a ella la amenazaron por eso hizo el video me acaba de decir profe yo necesito que usted me ayude son 37 familias que en estos momentos quieren expulsar ¿para dónde? al gobierno no le importa para dónde se vayan normalmente se van así como en Bogotá a las estaciones de Transmilenio a la calle a rebuscarse el cómo vivir ella se llama Sol y son de la comunidad de NASA y la verdad es lo que está ocurriendo eso acaba de pasar eso es en la parte alta de Jumbo ellos vienen en Jumbillo y es triste esto es una realidad eso nunca lo van a ver ni en Caracol ni en RCN esto es algo de resaltar y es muy importante como lo decía el compañero yo también soy NASA de descendencia indígena y orgullosamente caucano y ella hace parte del CRIC como sus insignias que es el Consejo Regional Indígena del Cauca también hay resguardos indígenas urbanos y el Departamento del Cauca por eso hemos sido víctimas del Estado porque para explotar nuestros recursos naturales estamos de primeros pero para proteger a las comunidades no entonces es otro de los sistemas de apoyo que nos pueden ayudar a nivel internacional visibilizando esto y vamos a terminar con un video de unos jóvenes que recogen toda la problemática del estallido de la marcha después del 28 de abril a nivel nacional que con sus recursos con su mismo talento y con sus propios medios hicieron este reconocimiento porque para el arte y para los jóvenes en Colombia pues no tenemos apoyo si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país nadie va a venir a salvarse nadie no desangran putos no arrojan y putos pesos no cuentan no desangran la corrupción no desangra la esquina no para errar no desangran mientras los niños ni siquiera pueden entrar no desangran sobreviví a la guerra siempre en mi localidad solo abro mi camino solo sigo mi destino muchos solo discriminan pero la calle nos hizo verso a verso solo digo la verdad desde solo la quiero ocultar pero nosotros amas tiramos pa' atrás lo dices tú o lo digo yo y su mandato ya se cayó la gente marcha por revolución todo el pueblo unido al puño de la rebelión y centavo a centavo exprimen a la marcha actos incongruentes avalados por leyes yo no sé qué les pasa ahí no termina todo mientras to' one peor se hizo de raza kinos kinos de justification my friend se matan hasta en casa pa'l guerrero pa'l indígena para mi negro pa'l viajero pa'l que madruga todo el día en busca del pan y mi gaja de dinero mujeres cabezas de hogar padres con afán abuelitos tirados como muebles de spam niños creyendo al estado que puede haber algún bienestar estamos luchando contra este gobierno que vive robando nos está matando líderes callando que está pasando el hambre aumentando estamos cansados estamos pidiendo un cambio el pueblo unido somos hermanos valle y cauca medallo todo el país al rato de la mano fuerza fuerza guardia guardia representando la raza mundo mocauca esta es mi casa representando la causa fuerza fuerza guardia guardia representando la raza mundo mocauca esta es mi casa representando la causa lo dices tú o lo digo yo y su mandato ya se cayó la gente marcha por revolución todo el pueblo unido al puño de la rebelión la oposición punto de partida la falta de reparación a las víctimas hágale caso a la crítica tenemos dos hemisferios pero no los utilizan si tiene pa' más de farsantes y que falsa su película agua tengo lírica como misiles que traspasan hasta los poli y los bunker la flecha del indio es la misma bala del tombo que traspasa a los haters artista deportista reconocido que ni se pronuncia pero quiere ganarse al pueblo con solo una foto palista arrodillemos la dignidad humana no casquemos a los socios mi pana al caso tiene el de templo al estado las cinco pa' puta familias que siempre han estado y no se han comandado poquito a poquito de todos se han adueñado ahora la reforma de llevarse todo esa no es la forma igual tributaria si el jefe que manda parece sicaria los que más tienen son los que menos ponen y los que más ponemos no tenemos ya maldito el gobierno que no deja de robar más impuestos a los pobres dime que hay de reficar si su mafia es más grande que alias Pablo Escobar recuerda que también silenciaron a Galán y los niños en Guajira que se sueñan con un pan lo falso positivo que macabro plan esto es en la memoria de Jaime Garzón lo mataron por el simple hecho de tener razón me desangra ver que abusan cada día que prueban y la excusa para distraernos para persuadernos de que no hay que luchar siempre que vamos pa' encima es cuando manos vacilan y el pueblo se agacha cuando más cerca la cima está buscamos equidad pero siempre se escapa cuando buscamos justicia porque la justicia es nuestra lo que dice el puerco apesta vamos a partir la torta y que coma hasta el que no está en la mesa el que está comiendo se olvida el que tiene hambre ya vieron que por su desigualdad están cosechando tristeza y odio es que recos la compañía del pueblo rechazamos completamente todo acto de violencia y opresión hacia el pueblo colombiano el pueblo unido jamás será vencido ya yo si logran el triunfo y sus deseos no olviden los habitantes de la calle ellos son humanos muchísimas gracias por este espacio y que por favor resiliencia con todos bien Ayahu